Barra de Opinión presenta Entonces tú consideras que estaba sesgada la crónica de la pelea? Bueno, la verdad sí, en lo que fue la pelea en sí, yo vi los comentarios y la verdad sí se me hicieron demasiado cargados Yo llevo nueve defensas de mi campeonato y todavía no me puedo comprar mi casa Pues yo sé que Ana es una peleadora muy fuerte y muy resistente Ella es más rápida Pues en el boxeo femenil también hay nivel, ¿no? El boxeo femenil es el que está ganando ¡Gracias! Bienvenidas, dos actrices mexicanas que van a hacer una comedia romántica en Italia Pues bueno, sí, muy romántica, no creo que sea ¿No? Se llama Cuentas Pendientes Cuentas Pendientes y sucede en un ring Así es Y va a ser el 30 de julio Ya viene pronto A muerte A muerte A muerte no, a muerte no, pero sí, pues a demostrar, ¿no? A demostrar Jackie Nava, campeona mundial Supergallo Supergallo Ana María Torres, campeona supermosca mundial también También, con nueve defensas exitosas Hace tres meses, el 3 de abril, ustedes se enfrentaron rompiendo un récord de teleauditorio 29 millones de personas vieron la pelea de ustedes Ha sido la pelea de boxeo entre mujeres que más se ha visto en el mundo Y además, este, de las más altas también de hombres o de mujeres, peleas de boxeo que se han visto en México Por ejemplo, comparando con la de Manny Pacquiao contra Antonio Margarito Fue vista por 33 millones La de ustedes Casi los alcanzamos Casi Contra todas las expectativas ¿Cómo esperan que va a ir de teleauditorio esta pelea el 30 de julio? Pues esperamos todavía mucho más, más gente todavía Yo creo que, yo creo que va, se va a lograr Se va a lograr, este, yo creo que la gente se, se quedó con un buen sabor de boca en la primera Y, 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 este, yo creo que traemos las ganas las dos para, pues, para demostrar, para dar otra, otra, otra mejor pelea, ¿no? ¿Y qué esperas, Ana María? Yo creo que esta pelea de verdad que está llamando muchísimo la atención El apoyo que nos está dando TV Azteca, de verdad que es sensacional, es estupendo Y, 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 pues, la expectativa ya está Eh, Jackie tiene su público, yo tengo al mío Entonces, ahorita la gente ya está en espera Eh, espero yo que nos vean ahora Si nos vieron 29 millones de personas Ahora que nos vean unas, mínimo, unas 40 40 millones de personas ¿Qué está en juego? No está en juego, este, ninguno de sus dos coronas No No puede estarlo, están en distintas categorías ¿Qué está en juego? El cinturón diamante Así es la primera vez A ver, explíquenme, ¿qué es el cinturón diamante? De hecho, vamos a pelear en un peso, este, intermedio, un peso pactado Ah, pero es gallo El cinturón diamante, pues, como de alguna forma es el, como el máximo, el máximo premio, ¿no? Eh, eh, de, de, como campeona, como campeona Y, pues, ahorita, este, tanto Ana como yo, pues, estamos, somos las máximos, eh, pues, representantes de México, ¿no? En el boxeo femenil Y, pues, nos están otorgando, el CMB nos está otorgando, como de alguna forma, el máximo premio Y este cinturón de diamante es concretamente un cinturón Sí, es de diamante Es un cinturón de diamante con un valor de 75 mil dólares Tiene 600 diamantes 600 diamantes Unos cuantos rubíes Pues, sí Esmeraldas ¿Cuánto dijiste? Muy bonito 75 mil dólares Y, entonces, ¿se lo lleva la que gane? Sí Así es ¿Y se lo lleva para siempre? Sí, claro ¿No lo tiene que regresar? Es un reconocimiento, ¿no? Eso es un reconocimiento que se nos está haciendo Por primera vez Ahorita estamos con el cinto sí, no sé Y, este, y la que pierde, ¿cuánto se lleva? Bueno, ya nuestro sueldo ya es independiente del cinturón Es pactado ¿Así? ¿Y podemos saberlo? Eh, yo, bueno, es una, bueno, en mi caso es un sueldo decente, afortunadamente Eh, digo, cantidades, pues, no es conveniente decirlas, ¿verdad? Pero es algo... Y es mejor que en otras ocasiones Ajá Es mucho mejor, la verdad ¿Y en dónde van a pelear? En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Hay una gran afición allá ¿Y ya vieron el ring? El ring, bueno, no lo hemos visto El lugar, ya El lugar, sí ¿Y cuánta gente cabe allí? Cinco mil, cuatro mil novecientas Sí, cuatro mil, cuatro, sí, más o menos cinco mil Y, este, me estaban contando que había, hicieron unas como cajas, este, tipo Barbie A ver, cuéntanos Bonitas, muy bonitas ¿Pero cómo es eso? Pues, mira, fue un escenario, este, bastante grande Y, de hecho, había bastantes medios en la conferencia Fueron unas, pues, una, imitando a las cajas de Barbie Pero, muy grandes, yo creo que medían, no sé, unos cuatro o cinco metros Sí, grandísimas, bien bonitas Muy bonitas ¿Y ustedes dos dentro? Así es ¿En shorts o como vienen hoy? No, no, en shorts como boxeadoras Pero arregladas como boxeadoras y se vean, se vean muy bonitas Ya menos la agarrábamos y no la llevábamos Sí Está muy bonita Ahora, ¿están ustedes aquí, las dos sentadas, platicando? Amablemente, esto es inusitado ¿No? Los boxeadores hombres cuando se sientan antes, previamente a una pelea Más bien, se amenazan Explíquenme Pues, de repente, de repente sí soltamos uno que otro ganchito, ¿no? Porque sí, siempre, sí hay cierta rivalidad, ¿no? Pero bueno, pues, nos respetamos abajo del ring Y arriba es donde uno demuestra lo que traen Y abajo es pura Abajo, bueno, en mi caso, pues es amistad Esto es un deporte Arriba del ring, somos enemigas Claro, por supuesto Las dos queremos ganar Pero abajo, el saludo amistoso Nuestros esposos ya se llevan mejor Todavía mucho mejor ¿Sus esposos o sus managers, además, no? Sí, exactamente Ajá ¿Y son amigas? ¿Se ven fuera de...? No Casi no Porque yo vivo en Tijuana Y yo vivo aquí en el Estado de México En el Estado de México ¿Y qué tanto han platicado El porvenir del boxeo femenino entre ustedes? Pues que esta pelea le conviene mucho Al boxeo femenino en general La verdad que yo creo que Estamos haciendo una labor muy grande Tanto Jackie como yo El dar buen espectáculo Buenas peleas Y eso les va a ayudar a las compañeras A que ellas sean más dedicadas Más disciplinadas Y que vean en nosotros un reto en superar Para que así también los promotores Vean la calidad mucho más Del boxeo femenil Y ahorita, afortunadamente, ya juegos panamericanos Ya va a haber boxeo femenil y todo No, es algo sensacional Esa es una novedad, ¿no? En los panamericanos, en los olímpicos Por primera vez Pero ha valido el esfuerzo Sí Que hemos hecho Claro Entonces, no nada más nosotras aquí a nivel nacional Sino a nivel mundial Hay muchas boxeadoras muy buenas, muy fuertes Y eso es importante Y también se ha batallado mucho Los promotores En mi caso siempre me decían ¿Sabes qué? Boxeo femenil No me gustan las mujeres No son negocio Pero toqué muchas puertas Y gracias a Dios No me gustan las mujeres en el ring En el ring O sea, como negocio No les agrada Vamos a hablar más despacio de eso Platicando con ustedes de sus respectivas biografías Pero también otra cosa de hacerse notar Es el primer episodio de la contienda El primer enfrentamiento de ustedes Lo transmitió Televisa Así es Y ahora viene Por TV Azteca Por TV Azteca Y tú Te han llamado La guerrera De Televisa A ti te dicen La princesa azteca Bueno Mi apodo ya venía desde antes Como princesa azteca Pero aprovechó TV Azteca, ¿verdad? Se apropió Sí, así es Sí, me bautizó Como de ellos Y están ustedes de nuevo Hay que hacerlo anotar Están platicando En un programa Que sale en la pantalla de TV Azteca Les quiero contar Que por ejemplo Al finito Este López Lo invitamos aquí Iba a venir Y no pudo venir No lo dejaron El finito Que es un mito De nuestro boxeo No pudo venir Porque es cronista En Televisa ¿Ustedes qué les parece Esto de la apropiación De las televisoras De las carreras De los boxeadores En México Bueno, pues yo creo que Pues más que nada Pues tratan de De jalar ciertos Ciertos personajes ¿No? Cada quien Tanto como Como una televisora Como la otra Tiene los suyos Y a lo mejor pues Siente como que Como que los va a abandonar ¿No? Digo Es finalmente Es este Comercio para ellos Y digo No digo que sea válido Pero pues Son estrategias que usan ¿No? Sí, pero a mí me parecen Malas estrategias A mí la verdad Me parece que Deberían estar Por todas partes Y los logros Que tenemos Ser de Ese nivel Exacto A ese nivel Pues todo México Entonces Si somos Deportistas Y los triunfos Los deben de compartir Vamos a hablar Vamos a hablar Un poco De la biografía De cada una De ustedes Ana María Tú entraste Al Vox Porque tenías Problemas Muy concretos En el mercado Donde trabajabas Tenías problemas Donde tenías que usar La defensa personal Oh sí Sí Oh sí De por sí me ha gustado ¿Qué pasó? ¿Alguien te golpeó O golpeaste a alguien? Bueno Golpeó a alguien ¿Qué edad tenías? Unos 17 años Y entonces Tu mamá Te lleva al gimnasio Sí Pero o sea Son situaciones Que se presentan La competencia Los celos De la competencia Que hay ahí Es mercado Es barrio Entonces uno aprende A defenderse Desafortunadamente Tu madre dijo La voy a bien encaminar A esta muchacha Y me dijo ¿Tienes carácter hija? Vete al boxeo Bueno Es una Gran enseñanza ¿No? De cómo causar La agresividad ¿No? Lo más curioso Es que A todos los que les digo Que mi mamá Fue la que me impulsó Les sorprende Porque En esa época Que fue en 1999 98 O sea ¿Cómo la mamá Va a llevar a su hija Al boxeo? ¿Y por qué le gustaba A tu mamá Al boxeo? Le encanta A mi mamá Le encanta Al boxeo Claro Pero llevar a tu hija Al boxeo Eso es lo raro ¿No? En cambio Tu papá Tu papá Es el que te lleva Al karate ¿No? Pero tu papá Sí No le gustaba La idea De hecho todavía No me puede ni ver Peleando Porque se pone muy nerviosa Y además Tu papá era karateka ¿Mande? Tu papá era karateka Ajá Pues él estaba en karate Y fue el que El que me Me jaló Este Pero Hija ¿Quieres probar? Si te gusta Y fue como Inicié realmente Por conocer Y aparte que Estaba un muchacho Que me gustaba también ¿Ah sí? ¿Y qué edad tenías? Tenía 14 años 14 años Tú eres de Tijuana Una ciudad brava Tú eres de Nesa Estaba en México Más brava Un barrio más bravo Es más ¿Será más bravo? Quién sabe Ahí se van En otro estilo ¿Y cuándo decides ¿Cuándo piensas por primera vez Hacer de esto Una profesión Del boxeo? Se autoriza El boxeo femenil Y me llaman En la Arena México Me emociono Ahí han peleado Grandes campeones Salgo en periódicos Salgo en televisión Y pues es algo emocionante Y tú fuiste Una de las dos boxeadoras Que hicieron la primera pelea Sí Profesional en México Sí En la Arena México Por primera vez Fui la Luchaste Luchaste contra la Barbie Exacto Que es este Mariana Juárez Ajá Y fue algo Una experiencia muy bonita Me acuerdo Y me emociono Porque No teníamos mucha técnica Era así nada más De pues saber Quién era la más valiente ¿Verdad? Y al final Pues las dos somos valientes Y gano mi pelea Y de ahí en adelante Mi madre se espantó Pero a la vez Se emocionó Porque Primero se emocionó Luego se espantó Porque me vio toda Sangre Al día siguiente Al día siguiente Al día con los ojos morados Y todo eso Y dijo ahí para Sí Así me dijo Le dije No mamá Esto apenas empieza Ya me gustó Ya me gustó mujer ¿Qué les gritaban a ustedes? Pues sí Cosas fuertes ¿Cómo qué? Es que Tienen esa idea Que la mujer nada más Tiene que estar en la casa Entonces que Vayanse a guisar Y más antes Y más antes En ese entonces Que nosotras Deberíamos estar atendiendo En casa Atendiendo al marido Haciendo las labores domésticas ¿Y te distraían Mientras golpeabas? Yo me enojaba Creo hasta más Y más le pegaba A mi rival Este Es muy impresionante Cuando Te alzan El guante ¿No? Y tiene Estás bañada En sangre Estás Bañada Toda la cara Y todos los Calzoncillos Que ahí lo tengo guardado Por cierto De mi primer pelea Así como tienen la sangre Así lo guardé Porque es algo histórico Este ¿Cuándo es que ganas El campeonato Super Mosca? Eh Lo gano Por primera vez En el 2006 ¿2006? Sí en el 2006 Ajá Y luego Hago una defensa En Dominicana Luego voy a Corea del Norte Lo pierdo Y lo recupero En el 2007 ¿En Corea del Norte Alguien gana Que no sea coreano del norte? Nadie gana No verdad ¿Por qué van a dar Corea del Norte? Si nunca nadie Y militares A veces ganan las peleas allá Los promotores Entonces hay que ir A pelear allá Cuando ganan una subasta Se va a ir de ninguno Para allá ¿Estás casada? Sí, estoy casada Con Roberto Santos Que es tu manager Mi esposo Mi entrenador también Con entrenador Y muy contenta Muy feliz Gracias al boxeo Pues lo conocí Y me enamoré Luego, luego ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos Ahorita me siento En el mejor momento De mi carrera Y pues hay tiempo Para todo ¿Qué tanto te quieren En esa? Mucho Yo creo que mucho ¿Ahora qué te gritan? Pues me gritan Guerrera Me echan mis porras Me aplauden Van a mis peleas ¿Cómo? Y tiene porra Porra ¿Te preocupa? No, no, no También ella tiene porra Llega con camiones Es lo que yo sé Es que llega con camiones Lo que me preocupa Es que yo no puedo Mandar camiones Desde allá Está muy lejos Sí, verdad Y queda hasta Tuxtla Lequísimo Sí, queda huele Va a haber camiones De la guerrera Y así dicen la guerrera Bueno, no dicen Y ellos se ponen Sus lonas Ponen sus lonas Llevan sus Sus playeras De la guerrera Y traen tambores Traen este Los platillos Que suenan Las matracas No, es algo bien bonito Y yo por eso Pues estoy muy agradecida Con mi gente Con mi público Y siempre que pueda Pues estoy con ellos Jack De Tijuana Tú eres la primogénita De cinco mujeres De cuatro mujeres Ah, de cuatro mujeres Somos cuatro Este ¿A qué se dedicaban Tus papás? Mi papá Que en paz descanse Era mecánico Y bueno También le hacía Le hacía de todo Sabía de muchas cosas Y mi mamá Pues ama de casa Y se dedicaba Se dedica a la costura La costura Y dices Tu papá te lleva Por primera vez A un gimnasio A hacer karate Mi papá siempre fue Siempre una persona De carácter Podríamos decir No demostraba Muchos sentimientos Pero jugaba mucho Con nosotros De hecho Hasta a veces Nos pegaba A veces De hecho Tengo Me acuerdo Sí, o sea Jugando nos pegaba O sea Y a veces De hecho Tengo una Una Este Un recuerdo Porque nos agarraba Del chongo Pues teníamos el pelo largo Y nos hacíamos colita Y nos agarraba Del chongo Y nos daba vueltas Así del chongo Y nosotros contentas Porque pues así Nos trataba siempre O sea Siempre Siempre quiso tener un niño Y pues no Nomás Llegué yo Mi hermana Y siempre apostaba Con amigos Y ver que seguía Era un niño Y realmente Pues no me llegó nunca Puras mujeres Entonces te lleva El karate Ajá A lo mejor Por eso Me emocionó Y pues terminé Terminé cediendo Y después entras Al kickboxing Al kickboxing A los 16 años Y te lleva Tu papá también Pues con mi mismo Entrenador Me fueron guiando Todavía Y me dijo ¿Sabes qué? Pues hay una pelea De Fuimos a Bueno En Tijuana Se hacían peleas De kickboxing Muy seguido Y me dijo Mira no quieres probar eso Y también fue Por probar Y dije no No me veía Ahí peleando En el ring ¿No? Decía yo Pero Lo curioso Ha sido Es que siempre Me han agarrado En las primeras peleas Siempre me han agarrado Como conejillo De indias Pues así como Como costal Vaya Como que Bueno Va a ganar la otra Pero sale al revés Pues que he ganado Cuando fui a Hawái También en el box También fue lo mismo Fui a pelear Con una hawaiana Y salí ganando Y este Digo con el ojo De cotorra Pero salí ganando La pelea ¿Y qué crees Qué es Qué hay en ti Que hace posible eso Te agarras de costal No De hecho yo entreno Pero realmente No pienso En No pienso En que No En que vaya a perder Vaya Yo pienso En Que voy a salir Voy a salir con bien Gane o pierda Pero Pero este Que hice lo mejor posible Lo mejor Lo mejor Arriba del ring Y que Y que salgo Satisfecha ¿De qué murió tu papá? Cáncer Cáncer ¿Qué edad tenías? Yo Yo iba a cumplir Cumplí 20 años Él tenía 40 años Cuando falleció Y cumpliste 20 años Este Bueno Ya Estabas bien encaminada En tu carrera Estaba estudiando Estaba estudiando Con En una canción También ya platicamos Con Ana María A solas Este Primer Mejor promedio De arquitectura Sí Éramos dos No, no es cierto Y cuando ganas El El Campeonato Mundial Gallo El campeonato Fue de super gallo Bueno Primero gané un gallo De una asociación De la AMB Y posteriormente En este año En el 2005 Ganamos el del CMB Pues me Me mencionan Como la primer campeona Del CMB De este Femenil Vaya En este Disputar un campeonato Es la primera mujer Así es Y también eres la primer Campeona mexicana Mundial Así es Mundial del CMB Así es Entonces aquí estamos A la que dio La primera Ajá Pelea Estamos así Como profesional De mujeres Exacto Ustedes han ido Impulsando el boxeo De mujeres Y la primera Campeona Mundial Mexicana ¿Qué sienten De ahora Medir fuerzas? Pues La verdad que es un reto Un reto muy grande La primera pelea También Ahí estaba La moneda en el aire Y ha sido Una Pues ha sido Buenas experiencias Ya que nos han Nos han dado Toda esa Esa Publicidad Ese interés Para todo México Y pues Más que nada Demostrar Demostrar Y brindarles A México Una pelea También Y demostrar Que Pues en el boxeo Femenil También hay nivel ¿No? Sí Y hay público Muchísimo También Más A ver Es que la gente Se emociona más Con las peleas De mujeres No O sea Sin ofender a mis compañeros Son muy buenos Pero hay veces Bueno Siempre que hay boxeo Femenil Sea de cuatro Seis Ocho rounds O de campeonato La gente se emociona Muchísimo Con vernos pelear Porque nos entregamos Gritan más ¿Qué hacen más? Dices que se emocionan más Gritan más Nos echan más porras Se emocionan Va toda la familia Esa es una gran diferencia ¿Verdad? Sí Están cincuenta por ciento Hombres Cincuenta por ciento Mujeres Es emocionante Ver tanta mujer Hay más público De mujeres Hay más público De mujeres Este A ver Son ustedes Unas mujeres Guapas Que pegan Muy duro Hay gente Que no traga esto Que no lo puede digerir Que dicen Que es Horroroso Y yo creo Que hay hombres Y mujeres Que piensan eso Y no solo son Machines Los que piensan eso Yo creo que también Hay feministas Que dicen Para eso nos liberamos Las mujeres Para agarrarnos A trancasos ¿Qué les contestarían Ustedes A estos hombres Y mujeres Que no digieren El box Entre mujeres Ana María Pues que es una tristeza Que piensen así Porque realmente Esto es un deporte Como el fútbol Como el tenis Es un deporte limpio Que existen reglas Y que Hay toda la Pues todo el apoyo Para Hay doctores Hay todo Para que uno Este con Muchos cuidados A ver Y la otra cosa es Este Lo que son Las pelotas A los hombres Son los senos A las mujeres O sea Son zonas muy ¿Cómo, cómo? Son partes muy Sensitivas del cuerpo Sí Hay una ¿Cuál es la regla En el box Para mujeres Respecto a los senos? Pues usamos Los protectores Son protectores Y son de plástico Así es Normalmente No nos pegamos En el torso Así es Los golpes Van enfocados Más a lo que es La cara Y es el estómago Que es donde Deben de ir los golpes Muchas veces Se puede ir Uno que otro golpe Ahí Pero pues Por ciertos movimientos Pero no son No deben de ir ahí Y aparte Estamos protegidas ¿Y qué otras reglas Especiales Hay para mujeres O distintas? Los rounds El tiempo Cuando una mujer Pelea por algún campeonato Sea mundial O nacional Son de dos minutos De pelea Por uno de descanso Y es a diez rounds A diez rounds Y los hombres Son a doce Y tres por uno Este Jackie ¿Tú usas guantes rosas? A veces Cuando nos toca Sí Si los usamos Este ¿Tú usas algún símbolo Especialmente femenino? En peleas Sí Nos ponen guantes rosas Y nos da gusto Y además Mi uniforme es de faldita Ajá Sí Mi ropa de pelea Siempre la mando hacer Como una faldita corta Y de verdad ¿Cuáles son los piropos Que les lanza el público? Supongo que son distintas A cada una de ustedes Jackie ¿Qué te grita la raza Cuando estás peleando? Fíjate que Yo cuando estoy peleando No Casi no oigo A la gente No me enfoco mucho En los gritos Trato de escuchar En mi esquina Que pues es lo más importante Y concentrarme en la pelea Pero Ya no puedo decir más Porque si no vas a ver Todos los secretos Ajá 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 Yo creo que Todos nos enfocamos En la esquina Ajá Sí Bueno Y cuando sales ¿Qué te gritan? ¿Te gritan guapa? ¿O te gritan fuerte? No No Más bien se enfocan En como peleadora Yo creo que guapa Más bien cuando anda A una fiesta O algo Claro Pero ¿Qué te gritan? Porque yo no me recupero De eso De que cuando En la primera Pelea femenil Les gritaban Como Ana María Sí, ahorita Ahorita ya todo cambió Regresen a la cocina ¿Cómo han cambiado Los gritos Del público? No Ya no Las porras Son muy positivas La verdad Cada quien tiene su porra Pero son muy positivas La verdad Y son porras así Que gritan Vamos guerrera Vamos Este Te apoyamos Te queremos Eres la número uno Así la gente Es así Bien Emocionante Y los hombres Las mujeres Todo de todo Entonces ya no hay machismo Sí lo hay Sí lo hay Sí ya puede que hay Sí lo hay Y ahorita yo creo que Ellas Ya se enfocan Más que nada En lo que es el deporte Y la gente que está ahí Es la gente que nos está apoyando Sin embargo Hay cierto machismo En como se trata Al box De mujeres Todavía Este ¿Qué ¿Qué tal el tamaño De las bolsas? Es todavía distinto ¿No? Entre el box femenino Y el masculino Sí Definitivamente Es muy muy diferente Pero bueno Estamos Estamos escalando todavía Estamos tratando de mejorar Y yo creo que Vamos por buen camino Sí Y este ¿Y a qué se debe? ¿A la diferencia de público? ¿O? A por ser mujer Ajá Exactamente ¿Por qué te dicen? Bueno Sí Porque te están impulsando Te están Dando a conocer O sea Son situaciones Que luego manejan Pero ahorita Afortunadamente Yo creo Nosotras Jackie y yo Estamos Con esta pelea Abriendo En serio Que muchas puertas Para el boxeo femenil Y los sueldos Ahorita ya Bueno Son Dignos A comparación De los que recibíamos antes Todavía nos igualan Como de los hombres Pero 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 hay que seguir luchando Es parte de Pero Todavía no se igualan Sí Nada Pero nos va a beneficiar Más adelante A nuestras compañeras Es una diferencia grande Todavía Como de 10 a 1 No sé Yo ya llevo 9 defensas De mi campeonato Ajá Y todavía no me puedo Comprar mi casa No sé Jackie a lo mejor Ya tenga su casa Pero yo Todavía no me puedo Comprar mi casa A ver ¿A quién Les gustaría Ustedes Que fueran Sus patrocinadores? Bueno A mí me Llaman mucho La atención Las marcas deportivas ¿No? Pero una marca Deportiva No sé No sé Si puedo decirla Sí No sé Un Nike O algo Algo que Sea muy representativo De lo que es el deporte Sí Se nos han acercado Ciertos Ciertos Este Empresas Y la verdad Que le estamos Muy agradecidos Porque pues se interesan Deportivas Deportivas Sí también Pero sí me gustaría Como ser No sé Alguna Alguna imagen ¿No? De imagen Y ejemplo Pues para Para mucha gente Pero como ¿Qué te imaginas? Así cuando te imaginas Como que O sea Una marca De cosméticos ¿Quién sabe? ¿No? De ropa sexy De ropa sexy Así Bonita Vestidos Me gustan mucho Los vestidos Ajá El maquillaje También Sí Ropa pues deportiva Afortunadamente Yo ya cuento con Under Armour Que son mis patrocinadores De ropa deportiva O clay de lentes Pero sí algo También es importante El vestir Fuera del ring En estar Por ejemplo Contigo En estas buenas Entrevistas Es algo Pues que hace falta También Sí Porque de pronto Porque de pronto O sea Nuestra época Ha cambiado El concepto De lo sexy Antes Si lo sexy Era La mujer En la torre Este ¿No? Tímida Ya no es el caso ¿No? Uno lo ve En el cine Este Lo sexy Tiene que ver Con la actividad Con la acción Cada vez Hay más Este Películas De acción Con protagonistas Mujeres Sexis La novela De la década Se llama Millennium Y la heroína Es esta Autista Freak Pero que Se pasa Golpeando gente Y saltando En motocicletas Es otro concepto De lo sexy ¿Están ustedes De acuerdo Que ha cambiado Completamente Lo que es Atractivo En una mujer? Yo creo que viene De la actitud De cada persona De cada mujer Es como se desenvuelve Puede ser sexy En cualquier En cualquier ámbito Digo a lo mejor Arrega el ritmo Es muy difícil Porque a ti No tiene que estar concentrado Pero yo creo que Es la forma De ser de una persona A veces Uno puede ver A una mujer Y dice Ah es sexy Pero aunque Ande bien vestida O aunque Este Pues digo Tapada Vaya Yo creo que Es la actitud La expresión De cada persona A ver Las edecanes Esto cuando Cuando me inste Jack Es que yo estoy Ofuscada Con eso ¿Por qué Las edecanes Que salen a anunciar Cada Este round Son estas Modelos De 90 60 90 ¿Qué tiene que ver Con ustedes eso? No Yo estoy En contra De hecho Yo he pedido A ver si pasan De perdida Unos muchachos O algo Pues también Es parte Del espectáculo Y sería Buena opción Tuve esa experiencia Ya la tuve A ver Pero desafortunadamente Nos fue muy mal ¿Apusión a hombres? Mi esposo Tuvo la idea Ajá Dice Pues tú vas a estelarizar Era una función pequeña Iba yo a ocho rounds Iba yo a estelarizar Allá en mesa Y hay que traer A un chico Que anuncie Y pues yo dije Ah mi esposo Está diciendo eso Ay ¿En traje de baño? Sí En ¿Por qué no? En un chico sexy Como las Ajá Y sí Todo muy bien Lo contratamos Y todo Sabía guapo Galán Todo Sabía bailar Sabía hacer bien Su trabajo Y subió el primer round Uy Todavía no había Mucho público mujer Era escasa Las mujeres Entonces sube No pues Le chiflaron Le aventaron cerveza Le dijeron Hasta lo que se va Sí No No se valió Y solo duró Un round Y el siguiente Ya no pudo subir Porque la gente Lo trató El público ¿La gente? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres Y las mujeres calladas Pues no decían nada Pues están ahí No lo defendieron No Nada Entonces sí me dio mucha tristeza Porque también uno Tiene ese derecho Es algo atractivo Para 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 nosotras Yo creo que Ya no van a aceptar Pues yo creo que En ese tiempo Espero Pero si me pasó Yo creo que sí Y hay mucho público Que aceptan Pues variaciones O cambios Entonces yo creo que Y ahorita ya estamos En tiempo Que pueda suceder Ojalá 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 ¿Quieres averiguarlo? Si no se enamoren Ahorita el 30 de julio Hagan el experimento Vamos a averiguar Bueno es que Imagínate 5 mil gente Que Bueno 2 mil 500 Que se enojen Si estará rudo Este ¿Y qué ¿Qué les mandan De regalos Este La afición A ustedes? A mí me mandan cartas Me mandan Este ¿Cómo se llama? Cristitos Tarjetitas Postalitas De La Virgen de Guadalupe Yo creo mucho En la Virgen de Guadalupe San Juditas Tadeo Muchas cartas Pensamientos Ositos Así varios detallitos Perfumes y todo Me siento muy contenta Porque me llegan Muchas cartas Y Y son de niños De señoras De señores De jovencitas Y pues si las leo todas ¿Las lees todas? Si si las leo Cuando puedo Las contesto también ¿Tú y yo aquí? Igual De hecho Este Pues Tengo varias Varias Amigas Que son fans Que llegan a entrenar O que O que están cerca De En mi colonia De hecho Este Se me acercan mucho Y a veces van Y me tocan la puerta Ya aquí una foto Y que esto Es algo muy bonito Es algo muy bonito De hecho Tengo un club Un club de fans Ahí donde corre Tijuana Este Yo digo Que son Que son Que son mis abuelitas Porque cada vez Que peleo Y que regreso Gane o pierda Me llevan flores Y se toman una foto Conmigo Me cantan Me cantan Varias canciones Ahí en lo que es En la pista Donde corremos Y ellas van a caminar Pero Pero me quieren mucho Es como Es más Hasta me hicieron Una lona Bienvenida Campeona La vez pasada Y es algo Así como Muy muy bonito Sentir que la gente Nos apoya ¿No? Sí Bueno Son ustedes Ídolas ¿No? En sus distintas regiones Son conocidas Son conocidas Por toda la población Esto las debe emocionar Especialmente Pero también hay una responsabilidad De ser ejemplos Claro Jackie Tú Aparte de boxear O dentro del boxeo Das clases Das cursos Hablas ante La gente que te admira Bueno Está ahorita Todavía en proyecto Queremos Buscar una forma De tener un gimnasio Apoyar a los niños Menores de 15 años Todavía está Todavía está Ahí en pláticas Pero algo que Sí Me ha tocado Experimentar En varios lugares De aquí del país Es dar pláticas Pues De alguna forma Motivacionales Para los niños Me ha tocado De varios temas Que los enfoco En el tema Que me dicen De hecho Hasta también En fábricas Me ha tocado Darles a los empleados Y pues Es algo Son experiencias Que también va Aprendiendo uno Por dónde Por dónde Encaminarlos Y pues En lo que dices De que es una responsabilidad Pues no se me hace Muy difícil Realmente Es algo que a uno Le gusta Le gusta Y aparte Pues es Es como Más motivación Para uno Seguir adelante Y seguir haciendo Las cosas bien Ana María Tú tienes un gimnasio Sí Este En esa ¿Cuántos alumnos Tienes? Aproximadamente Unos 150 200 alumnos Y me siento Contenta Con lo que estoy Haciendo En el gimnasio Con mucho esfuerzo Lo puse Con mi esposo Y Y las satisfacciones De que los chavos Ya se estén Alejando De las drogas Del alcohol Todo eso Me da mucho gusto Ya tengo Tres peleadores Cuatro peleadores Profesionales Tengo muchos Peleadores Amateur Tengo muchas Niñas Muchos niños Y me emociona De verdad Muchísimo Ya tengo Tres años Con mi gimnasio Y Y es algo Muy bonito Empiezas a conocer A tus alumnos Y te metes así Muy Más a fondo En sus problemas Más personales Y te da sentimiento Y quieres ayudar A todo mundo Y eso a mí Me gusta Yo voy a regresar Tantito Nada más Al asunto Del género Este Hay un estudio Hay un estudio Internacional Que muestra Que las mujeres Son mejores estudiantes Que los hombres Por un tantito Hasta los 14 años Pero entrada A la pubertad Cambia Radicalmente Y lo que pasa Es que las mujeres Se distraen Con gustar Ah ok Con arreglar Y entonces Ganar Es dejar de gustar Y lo que Puede ser Puede ser Sí Para completar La historia Este Unas mujeres En Canadá Han hecho Unos camps Para que las niñas Que tienen ese problema A los 14 años Vayan Y durante el verano Aprendan A competir Que nadie Les quita El derecho A competir Y que no tengan miedo Que ganar Quiere decir No gustar ¿Qué piensan de eso? Pues yo creo que Es una estrategia Muy buena Para seguir Para seguir Este Pues Compitiendo En En Pues Con Digo No con los hombres Sino En toda En toda la Con la juventud Con todos De la misma edad Yo creo que Es bueno Eso No lo había Yo no lo había Escuchado Pero sí Es algo Muy importante Pero les resuena Como que a muchas mujeres Les pasa eso Que por miedo A no gustar Dejan de competir Sí puede ser De hecho Sí hay muchachas De repente Se ven Chamaquitas Que son Un poco más Serias Más tímidas Bueno Yo de hecho Fui una de ellas Era muy tímida Sí Era muy tímida Y este Y de hecho Ahorita me arrepiento De muchas cosas De cuando estaba en la escuela De que muchas veces No participaba Por No sé Por pena Por pena Así es Y ahorita Se da uno cuenta De muchas cosas De que Por qué no pregunté O sea Por qué no dije Ah esto O sea Levantar la mano Nomás Porque si quería yo Decir algo Opinar algo Y es algo Que si yo tuve Digo a lo mejor Por ser la primera La primera De mujer Y como que apenas Iba ganando el rollo Mis hermanas Son mucho más Como que Son con más carácter Las tres Las que sigue de mí ¿Oxia alguna de ellas? No La hermana De Ana María Va a los Panamericanos ¿No? ¿Y qué pesó Ana María? 51 kilogramos Ahí se maneja Ahí solo hay tres divisiones 51, 60 y 75 kilos 50 hasta 60 No De 51 nada más Es una Y hasta 60 Y 60 Es otra división Y 75 Son tres divisiones Y mi hermana Le gusta mucho Y está fascinada De estar donde está Y representar dignamente A México A ella le encanta Hace tres meses Se enfrentaron a ustedes Ya viene lo bueno ¿Tres? ¿Se escucha acá? ¿Sí? El 3 de abril Del No, 16 16 16 de abril 16 de abril Del 2011 Este Los jueces Juzgaron Que fue un empate Este Ana María Fue un empate Hace tres meses Hace tres meses Se enfrentaron a ustedes Ya viene lo bueno Ya viene lo bueno Ya viene lo bueno No, no, no Lo Sí El 3 de abril Del No, 16 16 16 de abril Fíjate 16 de abril Del 2011 Los jueces Los jueces Juzgaron Que fue un empate Este Ana María Fue un empate Bueno, yo sigo insistiendo Que fue una excelente pelea La verdad Una pelea muy buena Cerrada Pero yo creo que Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo el empate Digo que Que yo gané Jackie va a decir Que ella ganó Su gente dice que ella ganó Mi gente dice que yo gané Pero Yo creo que esto ya quedó En el olvido Ahorita viene otra pelea Más importante Y que el público Va a estar ahí Igual nos va a estar apoyando Y el que si ella ganó Yo gané El boxeo femenil Es el que ganó Qué conciliadora Dios mío Viste Parece política Ah, sí Totalmente Pareces política Te voy a citar a ti misma Dijiste Gané Sí, gané Dije que sí A nivel profesional Se cuentan los golpes contundentes No golpes amateurs Como los que Jackie Sé que gané Y creo que ella lo dice Todo con su cara Terminó muy golpeada Hinchada Cortada Sí terminó cortada Terminó Una rajadita Morada Pero Y sí lo sigo Y lo sigo diciendo Yo sentí que yo gané Y ella va a seguir diciendo Que ella ganó Pero yo creo que el boxeo femenil Ya estando A días de la otra pelea El boxeo femenil Es el que está ganando El público Estamos de acuerdo Pero ahora tiene Su derecho de réplica Ya Jackie ¿Fue un empate? Pues mire Yo digo que no Yo digo que no Si bien pues sí Así salí Sí tuve Mis golpes Pero bueno Yo siempre En todas mis peleas Tengo mi cara Muy clara Y siempre se me notan Los golpes De hecho me dicen Mi alma Y se me hace un morete Es muy fácil Es muy fácil Que me salgan los moretes En todas mis peleas Salgo con loco morado Digo No es algo que me preocupe Realmente Sé que luego se bajan Los golpes y todo Pero bueno Finalmente Digo Estuvo muy pareja Al principio El deporte Digo El boxeo Es un deporte de apreciación Y pues los jueces Digo Vieron nomás Lo único extraño Se me hizo que todos Dieron 95 95 Eso sí Ya fue algo muy Porque muchas veces Está uno más Uno menos Dos empates Es algo que sí Se me hizo un poco extraño Pero bueno Cerramos mejor La pelea Tratamos de De buscar más El boxeo Y bueno Digo Se dio el empate Nosotros sentimos Que ganamos Pero Tú no dijiste eso A la prensa ¿Qué más dije? De deporte de apreciación Pero dijiste Que hubo mano negra Ah no Esos son los promotores Ah bueno Ok Pero textualmente Dijiste Que A Ana María La apoyaban Los que estaban Narrando la pelea No Eso sí Porque Yo conectaba Algunos golpes Que no lo tomaban En cuenta ¿Quién estaba Narrando la pelea? ¿Se acuerdan? Pues Televisa Alfonso Morales Finito López Y Camarena Finito López Ricardo Finito López Para que le preguntemos ¿Qué pasó? Entonces tú consideras Que estaba sesgada La crónica De la pelea Bueno La verdad Sí En lo que fue La pelea En sí Yo vi los comentarios Y la verdad Sí se me hicieron Demasiado cargados Cuando yo tiraba Cuando yo conectaba Un golpe No lo contase Y conectó un golpe Y le dijo Sí Ana María Torres Y entonces Como que sí se cargó Un poquito Entonces se me hizo Pues un poco triste Porque realmente Pues hay que ser Un poquito más parejo Me decían Que yo ya Yo ya no podía Tirar golpes Y realmente Pues yo estaba En la pelea Entonces es algo Que esto Obviamente Oíste la crónica Hasta después De hecho yo bajé Yo bajé del ring Y lo saldé Y todo Porque pues realmente El televisor así No, no, no Para nada Es algo que no Que pues realmente No estoy de acuerdo Pero pues digo Finalmente pues es Es este Es su peleadora Y pues Tenían que apoyarla Bueno Y ahora Ahorita va El Las cuentas pendientes O sea Tienen una cuenta pendiente Hay que repetirlo Lo vieron Veintinueve millones De televidentes Ustedes preven Que lo van a ver Cerca de cuarenta millones Va a ser muy emocionante ¿Cómo se han preparado? Este Jackie ¿En qué ha consistido Sobre todo Tu preparación? Bueno pues Principalmente Viendo los errores ¿No? Los errores de uno también Los errores Este Pues en sí de toda la pelea Viendo este Cómo ¿Tus errores o los de Ana María? Pues yo me enfoco tan mucho En los míos En los míos Porque pues es donde yo Uno aprende ¿No? Pero sí Trabajamos desde condición Fuerza Este Velocidad Todo Todo hay que estar Este Hasta la mente También hay que estar Bien Bien Este Alertos Para llegar Completos Al ¿Cuántos meses Vas a entrenar Para llegar Al 30 de julio? Pues tuvimos Cerca de 8 Casi Fueron Dos meses A poquito más Poquito más Porque yo siempre Empiezo un poquito Ante la preparación Previa Lo que es el gimnasio Un poquito de De gimnasio De fuerza Entonces Un poquito cerca De 8 Tienes que bajar De tu Peso promedio ¿Verdad? Sí Sí Siempre ¿Cuánto tienes que bajar? Pero Pero quiero decir ¿Encontraron un peso Intermedio Entre las dos categorías? A 120 A 120 Llegamos Se llegó el acuerdo De 120 De 120 Que está más cerca De 120 libras 54 kilos y medio 54 y medio 54 y medio ¿Alguna lleva ventaja En esta? ¿Encontraron un peso Intermedio Entre las dos categorías? A 120 A 120 Llegamos Se llegó el acuerdo De 120 De 120 Que está más cerca De 120 libras 54 kilos y medio 54 y medio 54 y medio Así es ¿Alguna lleva ventaja En esta? Pues En sí Se puede decir Que Digo A la hora de la pelea Pues se supone Se supone Que Yo llevo la ventaja Pero pues realmente Ella no batalla Para el peso Porque realmente Va a subir Va a subir más Este Su peso Ella pelea ¿En qué? En 52 kilos En 52 kilos Yo pero en 55 Hasta 54 y medio Y ella sube 54 y medio Digo Ella no batalla En el peso Pero no es ventaja Aquí Son retos que agarramos No hay pretexto El peso Es el peso Son 120 libras Si ella da rebote o no No importa Lo importante es la pelea Arriba del ring Se ve la técnica Se ve la calidad De las dos Y lo emocionante Es que nos entregamos Y la que pierda Pues no tiene que haber Ningún pretexto O sea Todo bien Y si Pierdo yo Yo nunca pondré Pretexto por el peso Por nada Absolutamente Todo abierto Todo como es Como grandes deportistas Sí Ana María Hablando de todo abierto ¿Cuál es tu estrategia En la pelea? Todo abierto Se cerró Es difícil Es difícil Siempre es difícil Cuando está aquí Pues Con la que vamos a pelear Y todo eso Es difícil No puedes estar dando Tus estrategias Y todo eso Nada más Lo que decimos Me preparé bien Igual como dice Jackie Los errores que cometimos Los errores que ella comete Todo es Así A ver si no parece mal Entonces No puedo decir ahorita Qué cosa Bueno Entonces Te lo preguntaré a ti Jackie Tu estrategia ¿Cuál será? Mira Yo lo que te puedo decir Lo que te puedo decir Digo Yo sé que Ana es una peleadora Muy fuerte Este Y muy resistente Es lo que se le admira La verdad Y bueno Nosotros vamos a tratar De 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 ganar Muy claro Muy claro Este A lo mejor Digo Es una pelea Que pues nunca Nunca te han noqueado Nunca la han noqueado Es fuerte Pero queremos ganar Muy muy claro O sea tú quieres O sea quieres un nocaut Si se puede Sería algo muy 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 Este Muy grande Pero realmente Sé que es resistente Y vamos a ganar Tu predicción Ana María Pues yo lo he dicho Yo quiero ganar Por nocaut Como ella dice Tengo la pegada Tengo La fortaleza Ella es Más rápida Pero La diferencia Es que a ella Si la han noqueado Y a mí no En una ocasión Así es 30 de julio ¿A qué horas De la noche? En la casa De los campeones A las 10 y media De la noche 10 y media Bueno pues Que gane la mejor Gracias Mejor corazón Muchas gracias Por la invitación Por la buena vibra Yo creo a ambas Y esperemos que Después de la pelea Estemos aquí Independientemente Del resultado Otra vez platicando Bueno hay que ver la pelea Por Azteca 7 Que gane la mejor De nuevo Y sobre todo Que gane Limpiamente Gracias Muchas gracias Por estar Aquí Las dos Por haberse prestado A esta plática Gracias Gracias por darnos El apoyo Y para esta gran función Que es el 30 de julio Así es Gracias Barra de opinión Presento El producto de Catarte Es algo sensacional Que estamos introduciendo En el mercado Es un club de vinos Para todos aquellos Ibaritas No nada más De la Ciudad de México Sino de todo el país Y muy pronto Estaremos en toda Latinoamérica Lo que hacemos nosotros Es tratar De conjugar De hacer un gran maridaje Entre los vinos Por supuesto El arte La gastronomía Los grandes restaurantes Todos estos ingredientes Que van a hacer Que los paladares sofisticados Pueden encontrar Como un estímulo Para los cinco sentidos Catarte Es el lugar Donde todo el mundo Va a poder encontrar Como justamente Lo que está buscando Dentro del mundo del vino Traemos alrededor De 40 bodegas Que vienen de todo el mundo Que van a ofrecer Los productos diferentes Denominaciones de origen Cepas Y todas las cosas Que vamos a poder Como mezclar Para que la gente Pueda llegar a la exaltación De los sentidos Y pueda tener Una experiencia diferente Con el mundo del vino En México Con el mundo del vino Altyazón